Gracias por acompañarnos en esta mañana. Les saluda Shirley Rivera. Y en nuestro primer breve informativo, estas son las noticias en Oklahoma. La policía de Oklahoma City está investigando la muerte de una mujer después de encontrarse el cuerpo en su casa, ubicada en el bloque 500 de la calle Ockley. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a la mujer con síntomas de traumas en todo el cuerpo. Los oficiales están esperando una orden de allanamiento para investigar el caso más a fondo. Cuando los oficiales llegaron a la casa, hablaron con el hombre y él les dijo que estaba el cuerpo de una mujer en el interior. Ellos entraron y le encontraron. También en Oklahoma City, un hombre está luchando por su vida mientras que la policía busca al sujeto que le disparó. Los oficiales dijeron que dos amigos comenzaron a discutir en la entrada de una casa ubicada en la calle 54 al suroeste y la Sunilane. Un hombre sacó una pistola y abrió fuego disparándole a su amigo por al menos dos veces. Las autoridades conocen la identidad del tirador, pero no han podido localizarlo. El cadáver del hombre que estaba desaparecido ya fue encontrado. Jason Omer fue encontrado muerto dentro de una camioneta el martes, en la cuadra 6000 al norte de la avenida Brooklyn, a unas 5 millas de su casa. Según reportes, Omer fue visto por última vez en la mañana del 17 de marzo. Miembros de su familia alertaron a las autoridades de Olmes, quien tiene problemas médicos. La policía no ha dicho cuáles fueron las causas de su muerte. Y en Tulsa, un joven de 15 años fue condenado por violar a una niña de 14 años hace 11 meses. Fran Vaughn y la víctima habían faltado a la escuela, según reportes. Los dos caminaban cuando Vaughn empujó a la víctima contra un árbol, golpeándola en la cara y asfixiándola para después violarla por dos ocasiones. Se condenó al joven de 15 años a 40 años de prisión por cada cargo de violación. Hasta aquí la información. Regresamos con el clima. Gracias por continuar con nosotros en este segundo breve informativo. Tenga usted muy buenos días. Seguimos con más información. El fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, tenía un asiento de primera fila en la Corte Suprema del país. Para el día, dos, los argumentos sobre el componente clave de la ley Affordable Care Act, que requiere que todos los estadounidenses compren un seguro de salud. Pruitt es uno de los 26 fiscales generales que dicen que la reforma de salud es inconstitucional. Y pasando a temas de salud, científicos pudieron haber descubierto una nueva forma de combatir las células cancerosas. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que ciertos anticuerpos pueden frenar el crecimiento de tumores. Normalmente, una proteína llamada CD47 impide que las células inmunes ataquen un tumor. Ahora los investigadores dicen que un anticuerpo puede bloquear esa proteína ayudando al sistema inmune a tratar de destruir las células cancerosas. Ahora tienen que averiguar si es seguro para los humanos, ya que este estudio fue realizado en ratones de laboratorio. Otro estudio sugiere que dormir demasiado o muy poco puede hacerle daño a su corazón. Las personas que duermen menos de seis horas por la noche tienen el doble de probabilidades de sufrir un derrame cerebral o ataque cardíaco. Mientras que las personas que duermen más de ocho horas son más propensas a tener dolor en el pecho y la enfermedad en la arteria coronaria. También se dijo que las personas que duermen entre seis y ocho horas tienen un menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Esta es la información, los dejamos con el clima y los esperamos a las cinco de la tarde en Acción, Oklahoma. Gracias por ver el video.